Hello, hello my friends. Si quieres saber cómo configurar la cantidad de decimales de los BPM de Virtual DJ 8, quédate en el siguiente video. Vamos con la intro. Ok, youtuber, ya estamos nuevamente por aquí, en la interfaz de Virtual DJ 8.3 versión 2018, con la actualización de noviembre. Ok, ¿listo? Entonces, el tema que vamos a tocar hoy es una pregunta que me ha llegado precisamente aquí al canal de YouTube, y es algo, digamos que, para mí no es muy importante, pero sí es bueno de pronto tener este conocimiento y saber sobre esto. Entonces, por eso me he animado a hacer, digamos que, este video. A veces cuando sabemos las cosas, digamos que las ignoramos porque ya las sabemos, pero el que no las sabe, de pronto sí las necesita. Entonces, por eso voy a hacer este video. Antes de comenzar, pues, mandar saludos muy, pero muy, pero muy especiales a toda la gente que sigue este canal, a todas las personas que están comprometidas con este proceso, con el sueño de llegar a ser DJs. Entonces, yo voy a intentar ayudarlos hasta donde más puedan. Va a llegar un límite en el cual ustedes ya tengan que aprender solos, pero pues, esa también es la idea, que ustedes se vuelvan en cierta forma también autodidactas y sigan progresando. Lo que yo doy son, digamos que unas bases, ya como dice el refrán, la experiencia es el maestro. Y esto de ser DJ es un arte, por lo tanto, hay cosas que se deben aprender acá, pero cosas que se aprenden con la práctica, con la repetición, con el ensayo, con el estar en un escenario, en una discoteca. Entonces, ahí es donde se perfecciona. Pero aquí voy a hacer todo lo posible para que ustedes tengan todos los conocimientos necesarios. ¿Listo? Entonces, un saludo para toda la gente de Colombia, mi tierra hermosa, de Panamá, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Cuba, Chile, Argentina, Brasil, México, Perú, Ecuador, Bolivia. Desde la China también me escriben, desde España, Italia, Portugal, Estados Unidos, Canadá, México, bueno, desde varias partes del mundo. También a las chicas, por ahí ya he visto varias chicas preguntando y haciendo aportes en el canal. A veces pensamos que esto solamente es como un mundo de hombres y no. Haré en el siguiente año ya, porque ya estamos casi que terminando este año. Vamos a hablar sobre también los polémicos DJs femeninos o DJs mujeres en el canal. ¿Listo? Bueno, entonces ya después de la parte de protocolaria, digamos así, de los saludos y todo, vamos a arrancar. Como hemos visto en videos anteriores, Virtual DJ tiene un editor de BPMs. ¿Qué son los BPMs? Ya lo hemos dicho muchas veces, pero es la cantidad de golpes o de bajos que una canción tiene. ¿Por qué? Por minuto. Entonces, entramos al editor de BPMs y aquí nos encontramos que esta canción tiene una cantidad de 131.996 BPMs por minuto. ¿Listo? Estos son números enteros y estos son números decimales. Al dividir usted tanta cantidad de golpes por minuto, a veces le saldrán cerrados números enteros y a veces le saldrán números decimales. ¿Cuántos números decimales? Virtual DJ trabaja con tres números decimales. ¿Listo? Entonces, digamos que la exactitud de los BPMs va a ser muy buena. Es muy diferente trabajar con un decimal, trabajar con dos o trabajar con tres decimales. Entre más decimales va a ser más exacto. Virtual DJ trabaja con tres decimales. Siempre, siempre, siempre va a trabajar con tres decimales. Ok, actualizado, antivirus. Entonces, si aquí se muestra en ejemplo, ¿cuántos? Dos decimales, pero aquí tenemos tres decimales. ¿Sí? Y es la misma canción. Simplemente que aquí se hace el efecto de acercamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que el último decimal se acerca al dígito más cercano, si es el superior o el inferior. ¿Listo? Si es del 1 hasta el 5, creo que lo baja. Y si es del 5 hasta el 9, lo sube. ¿Listo? Entonces, aquí, si ustedes se fijan, 131.996. Y lo sube a 132.00. ¿Por qué? Porque el acercamiento de este a este dígito, vamos a hacerlo acá. O sea, ¿sería qué? 0, ¿cierto? Este 6 pasaría a subir. O sea, que le sumaría aquí a 1 y este quedaría en 0. Y este quedaría con 1 más porque quedaría en 10. Y este quedaría en 0, 0. ¿Listo? Como nos enseñaron en la escuela. Vamos a hacerlo, muestro este cuál es. La canción. Bueno, vamos a colocar esta, que es la que está en el segundo plato. Que nos muestra también 132.00. Ok. Tenemos 127.999 ¿Cómo hacemos para que aquí nos aparezcan 1, 2 o 3 dígitos? Vamos a configuración. Aquí colocamos browser.bpm dígitos. O sea, la cantidad de dígitos en el browser. ¿Listo? Ahí están 3, podemos colocarle 2. Y vamos a ver qué efecto nos hace. Ok. Entonces ya nos pasó aquí a 2. Y nos dejó 0, 0. ¿Por qué? Porque al acercar, este queda aquí. Un dígito más, quedan 10. Se deja 0, pasa 1 acá. Y este suma de 9, le suma 1, queda 0. Pasa 1 acá. ¿Listo? 0 y pasa 1 acá. Queda en 128. Aquí está acercado. Vamos a colocarlo en el dígito. 128.00. ¿Listo? Ya saben. Operaciones de la escuela. Facilito, sencillito, acercamientos. Si ya queremos, aquí nos muestra 2 dígitos. Si ya queremos un dígito, lo volvemos. Entonces colocamos un dígito. Y listo. Ya nos coloca aquí un dígito. Listo. Pero el VPN siempre va a ser este. Y es este es el que va a manejar Virtual DJ internamente. Para nosotros nos va a hacer el acercamiento. ¿Listo? Pero internamente siempre lo va a manejar con 3 dígitos. La pregunta creo que venía exclusivamente para decirme cómo hago cambiar este 132.0. Que solamente quede un dígito. En versión anterior de Virtual DJ podía hacer esta modificación. En las últimas versiones ya no se puede. Este dígito no se puede modificar. Siempre se maneja con 2 dígitos acá. El que podemos modificar es aquí el del browser. Con 1, 2 o 3 dígitos. Pero recuerde que esto nos muestra. O es una forma de mostrarnos a nosotros los VPN. Sin embargo, los VPN reales y con los que Virtual DJ siempre va a trabajar son con 3 dígitos. ¿Listo? Entonces, para que quede muy claro esto. Que aquí aparece 0. Virtual DJ va a manejar el 996. ¿Listo? Entonces, no siendo más. Espero haber solucionado esta pregunta. Esta inquietud. No sé si alcancé a sacar otro video este año. Si no, ya nos veremos el próximo año 2019. Muchas bendiciones para todos. Espero que sigan siendo así de activos. Así de fieles con el canal. Que sigan aportando. Que sigan dando like. Comentando. Y sobre todo compartiendo este material. No se olviden. Si es la primera vez que veo este video. En mi canal hay cientos de videos. Sobre el mundo del DJ. Son totalmente gratis. Pueden verlos. Las veces que ustedes quieran. Si es la primera vez. No se olviden de suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Para que de esa forma. Youtube te envíe cada vez que seamos videos. Una notificación. Que así seas uno de los primeros en ver los videos. Les recuerdo. Escuchen mucha música. Practiquen. Y sobre todo. Pásenla. Pásenla. Muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.